Sí, fíjate que nos hemos encontrado cofres de vehículos, Mario, algo importante, y hacemos un llamado a la sociedad en general, ser muy atentos, digo, vino a temporada intensa, como ya lo comentaba el comandante Gavino, el titular de Protección Civil, vino a temporada intensa, hacemos la recomendación, por favor, de evitar el tirar la basura en las alcantarillas, hacer nuestro barrido de nuestro entorno, de la casa, si bien es cierto, cuando vienen las lluvias, por naturaleza, por cierta pendiente, pues el agua corre y se lleva la basura, y lo principal, lo primero es llegar a las alcantarillas, llegar a los desasolves, y las bolsas, cartones, hacen una obstrucción bastante intensa, por lo tanto, andamos ahí haciendo trabajos que nos corresponden, y lo vamos a seguir haciendo, pero podemos evitarlos, nos hemos encontrado llantas, tapas, tapas de botes, cofres, nos hemos encontrado algunos muebles que la corriente se los lleva, pero bueno, estamos atentos a los reportes, si pedimos de la manera más atenta y respetuosa, hacer nuestra limpieza al entorno de nuestros domicilios, como parte de nuestra responsabilidad de nuestra casa, no tenerla limpia, pero sobre todo, también evitamos en esta próxima temporada de lluvias. El drenaje no es basurero, por supuesto que no, es un cauce natural de nuestras aguas, hay que aprovecharlas, hay que hacer un buen uso de ellas, y sobre todo, tener el mantenimiento, y todo eso desde casa lo podemos evitar, depositando la basura en su lugar, también hacemos el compromiso de hacer la recolección oportuna, hacer la recolección, el barrido general, que también corresponde a esta secretaría, vamos a intensificar el tema de la recolección para evitar tenerlos tanto tiempo llenos, saturados, y evitar también así complicaciones en el área.